Música Policías estatales acudieron a la comunidad de San Diego perteneciente a Río Verde Estaba un reporte en el cual un vecino de este lugar dio a conocer que una persona de aproximadamente 34 años se había introducido a su casa, sustrayendo una bicicleta tipo montaña De inmediato, elementos preventivos hicieron presencia en la comunidad, realizando la búsqueda del presunto Después de varios minutos estatales dieron con el sujeto, la persona afectada lo reconoció Motivo por el cual fue trasladado a las celdas preventivas de Río Verde donde quedó a disposición del Ministerio Público del Juego Común por el presunto delito de robo y allanamiento de morada Ya tras las celdas municipales, el sujeto dijo llamarse Víctor Manuel Hernández Aldaña, de 34 años de edad El C4 de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que este sujeto en el 2012 fue asegurado por portación de arma de juego y hasta la fecha no tenía pendientes Policías estatales aseguraron a quien dijera llamarse José Azúa Espinosa de 18 años con domicilio en la colonia La Esperanza, individuo que andaba en completo estado de ebriedad escandalizando en la vía pública en el ejido San Marcos motivo por el cual lo llevaron ante el juez calificador Policías estatales dieron a conocer el aseguramiento de quien dijera llamarse Juan Pablo Padrón Martínez de 31 años de edad y con domicilio conocido en la comunidad de Las Magdalenas El sujeto escandalizaba en la vía pública en completo estado de ebriedad en las calles de Jiménez y Gama, motivo suficiente para trasladarlo a la barandilla municipal En calle Lázaro Cárdenas del ejido San Marcos Policías estatales aseguraron a un sujeto que portaba un pavoroso cuchillo Se trata de Ramón Rodríguez Flores de 33 años y con domicilio conocido en el ejido en mención Ramón Rodríguez fue llevado ante el Ministerio Público del Juero Común por el presunto delito de portación de arma blanca